Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Cristina y Jorge. Déjame comentarte que se espera tiempo, se vera, mi querida Adriana, se espera tiempo, se vera, para aquí, para Baja California, posible granizada aquí en Baja California. También hay algunas lloviznos y vientos muy fuertes, debido a que viene también un frente frío, el número 12 de la temporada. Todo esto y más, al regresar con más de clima, quien notiviza la prima. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos desde Mexicali para todo el país y déjeme comentarle que el frente frío número 11 se extiende desde lo que es la península de Yucatán, ocasionando bastantes nublados y con esto se originan bastantes lluvias también, sobre todo lo que es el litoral del Golfo de México, junto con un viaje bastante elevado, sobre todo para lo que es Tamaulipas, todo lo que es Veracruz, afectando también a Tabasco y a todo lo que es la península de Yucatán, manteniendo también a su vez un evento de norte de moderaje, le comentaba con un viaje bastante elevado. Aquí en Baja California, fuentes, vientos bastante fuertes, con un viaje también elevado para todo lo que viene siendo el océano pacífico, potencial de lluvias de muy fuertes a intensas, esperan para este fin de semana en todo lo que es la península de Baja California, afectando también a Sonora y también al estado de Sinaloa. Para mañana, sábado llega el frente frío número 12, afectando aquí a Baja California, sobre todo las temperaturas bastante fuertes y se espera tiempo severo. ¿Eso qué quiere decir? Bastante granizo podría caer aquí en Mexicali, en todo lo que viene siendo Baja California, algunos remolinos y tormentas de viento mayores a los 100 kilómetros por hora. Aquí en Mexicali, ¿qué tenemos para el día de hoy? Les comentaba, actualmente tenemos una temperatura de 22 grados centígrados y hoy la máxima 24. Les recomiendo que tomen sus debidas precauciones todo este fin de semana, ya que las lluvias estarán bastante intensas, si ustedes saldrán a algún otro lado de lo que es nuestro estado, de verdad, tomen sus debidas precauciones. Vamos a un corte comercial y regresamos con más información. Y ya estamos de regreso con la información del clima y como les comentaba hace unos minutos, se esperan bastantes lluvias este fin de semana aquí en Mexicali. Estos comenzarán por el día de mañana, sábado por la madrugada. Y déjame comentarle que también se espera tiempo severo en todo lo que es Baja California, asociado también con lo que viene siendo el frente frío número 12, que va bajando de lo que viene siendo California. Bueno, les comentaba, para el día de mañana, la máxima de 24 grados centígrados que se mantienen para el día domingo y el día lunes aumenta la temperatura, alcanzando 26 grados centígrados. Las lluvias estarán bastante fuertes, sobre todo lo que es sábado, y para el domingo y lunes disminuirán un poco la probabilidad de precipitación, pero el día lunes alcanza solamente 10%. Salud de Río Colorado, también temperaturas bastante frescas, alcanzando 25 grados centígrados para lo que es sábado, domingo 24 y vuelve a aumentar el día lunes con 25 grados centígrados. Baja California, ¿cómo va a ser mañana? Les comentaba que las nubes serán presentes, asociadas también con bastantes lluvias intensas, alcanzando la encenada de 19 grados centígrados. También para Tijuana, Tecate 24, La Romorosa con 15, y para el puerto de San Felipe, la máxima, 24 grados centígrados. Es un gusto haber estado con usted, que tengan un excelente fin de semana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Elsa Cortés, es un gusto acompañarte en este viernes 11 de noviembre, y déjeme comentarle a usted también, que bueno, están llegando bastantes lluvias, bastante nublados, están haciendo presentes desde el día de ayer aquí en Mexicali. Las lluvias comienzan este sábado por la madrugada, permanecerán todo lo que es también el día domingo, y el día lunes, la probabilidad de precipitaciones alcanza solamente 10%. Para mañana la máxima, 24 grados centígrados, que se mantienen para el domingo, y el lunes aumenta la temperatura, alcanzando 26 grados centígrados. San Luis y Río Colorado son ahora temperaturas bastante similares a Mexicali, frescas por la mañana, templadas por la tarde y por la noche, regresan bastante frías las temperaturas, alcanzando el día sábado 25 grados centígrados, domingo 24 y el día lunes 25. Cabe recordarles que se espera tiempo severo en todo lo que es Baja California, este fin de semana, ya que mañana llega a Baja California, golpeando el frente frío número 12, estos océanos o con los nublados que vienen de lo que es el Océano Pacífico, y también alta probabilidad de tiempo severo, se espera granizada, inclusive podría nevar en las zonas altas de lo que es el noroeste de nuestro país, afectando, como comentaba Baja California, en Senada, alcanzando la máxima de 19 grados centígrados, al igual Rosarito y la ciudad de Tijuana, Tecate con 24, la rumorosa 15 grados centígrados como temperatura máxima, y lo que es el Porte San Felipe, alcanzando como máxima 24 grados centígrados. ¿A qué hora amanecerá mañana? A las 6 de la mañana con solamente 8 minutos, y el sol se oculta a las 4 de la tarde con 43 minutos. Tome sus debidas precauciones, y ya lo sabe, aquí regresamos con más información en la TVC Adicional Nocturno.